¿Pero cómo que no eres tú? Esa tía es en blanco y negro y yo soy en color. Y si no tenéis nada más contra mí, pues me voy. Que no podéis retenerme sin pruebas. Adiós. Adiós. Madre mía. Seguimos. Vale, adiós. Continuamos con... Sí. Vale. Continuamos con Internacional. Después de que el juez Eloy Velasco acusara a Venezuela de cooperar con ETA, ZP pidió explicaciones a Hugo Chávez, que le ha contestado que esas acusaciones son recuerdo del pasado colonial. Que en castellano significa que te pides mamahuevos. Pues nada, más o menos. Sí, esto es lo que ha contestado Chavecito de la Calzada. Estimado amigo José Luis Rodríguez Zapatero, yo no tengo a usted nada que explicarle, compañero. Ni a nadie en este planeta. Y yo le exijo que usted respete la soberanía del pueblo venezolano. Moratino lo que me dijo. Presidente, sepa usted que el gobierno, que mi gobierno no tiene nada que ver en esto. Es un juez por allá, bueno, del Poder Judicial en España, que es autónomo y lo entendemos. Yo le dije, no te preocupes, ya yo estoy acostumbrado a eso. Lo que más me gusta del vídeo es el fondo de los ladrillos. O sea, ¿alguien me puede decir dónde hace este hombre su programa? ¿En medio de una obra? ¿Está en una obra? No, no. No, calla, no te desvíes del tema, que el tema tiene su miga. Si ETA ha tenido contacto con Venezuela, cualquier día de estos se pone a sembrar el terror cantando reggaetón. No sé, no, no, en serio, no me imagino a los etanas en Venezuela, no los veo. ¿Por qué? Bañándose en la playa con un pasamontañas puesto. Buen argumento, buen argumento. Te moja, el pasamontañas se pega la cara. Claro, pasamontañas y bañadores o no combina, además con el ombligo al aire, aunque es atractivo. ¿Por qué siempre 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 siempre? No lo sé. El caso es que Chávez no va a explicar nada a ZP, no va a explicar nada a Moratinos, pero sí nos lo va a explicar a nosotros. Lo tenemos en directo. Buenas tardes, señor Chávez. Bueno, varias tardes. Así es, pendejos colonialistas, que son ustedes. Ligo, categóricamente, haber colaborado con ETA. ¿Y sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque no tengo ni pa' joler idea de qué es ETA, pendejo. ¿Eso qué es? ¿Un ambiente, un club de ambiente liberal? ¿Eso qué es? Bueno, pues ya sabe, para ir con las señoras, hacer tríos con desconocidos y... Bueno, me lo han contado eso a mí. Pues no, 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 señor Chávez, ETA es una banda terrorista. ¡Ah, carajo! Ya sé lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues creo que ha habido un error, lamentable. Como saben colonialistas ustedes que son, yo tengo varios programicas de televisión y ahorita mismo estoy preparando uno nuevo, un late night. Se titula Todo el Rato Yo. ¿Y qué tiene que ver eso con ETA? Eh, no, nada, carajo. Que yo sabía que era una banda esto de la ETA, pero no qué tipo de banda era. Bienvenidos al nuevo show del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con todos ustedes el único, el inimitable, Hugo Chávez. Gracias, gracias, bienvenidos a este nuevo programa de humor, libertad y anticapitalismo en el que tendremos la suerte de contar con colaboradores de todo el mundo. Como por ejemplo, una banda del País Vasco, para la que pido un fuerte aplauso, la banda de la ETA. Bueno, para ser una banda no es muy animada, que digamos. Así que, esos instrumentos, expropiense. Gracias, gracias, gracias. Es que sí, es muy tonto, muy tonto. Bueno, ya lo hemos entendido todo, señor Chávez. Antes de despedirle, ¿usted sabe que tiene un imitador en España? Eh, imitador, no sé, pero dicen que tengo un cierto parecido con un tal John Cortáharina o un... Sí. Eh, no, este es un imitador que además le ha retado en público. Vea. Compañero Chávez, yo también soy Rodríguez y de Valladolid. Si el cagón del otro Rodríguez no le contesta, quedamos usted y yo cuando quiera. Bien. En aló, presidente. ¿A qué no se atreva a debatir conmigo? ¿A qué no se atreva a debatir conmigo? Estamos viendo una película del oeste, Miguel Ángel. Ahí estamos, compañero Chávez. No, déjeme, 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 déjeme. A ese pendejo mamahuevo con el frijolito arrugado, ¿eh? Solo le voy a decir una cosita. ¿Qué marca de whisky dan en la cafetería de ese programa que quiero la misma para el mío? Bueno, no, no, no sé si da más miedo usted o el imitador. Adiós, señor Chávez. Adiós, salud, revolución y la pasta al zurrón. Muy bien, venga. Vamos ahora con la noticia más divertida del día, y es esta. Un niño dirigió el tráfico aéreo del aeropuerto de Nueva York. Al parecer un piloto se dio cuenta porque cuando pidió pista le contestaron, ¡Aterrizar, caca! Bueno, tal vez Pepillo Blanco ha encontrado la solución al conflicto de los controladores. En lugar de cobrar 900.000 euros, pues esto lo haría por una muda de pañales y barra libre de teta. Pues lo hizo bien, ¿eh? Solo hay que escucharle. Adiós, amigo. Es un niño prodigio, lo mismo te da pista que te habla en español. Pues los controladores ya se han quejado. No les ha gustado el intrusismo laboral, ¿no? No, no, no les ha gustado que el niño fuera tan simpático. Dicen que eso no va con ellos. Nosotros tenemos en exclusiva el momento del niño controlador. Señores pasajeros, el aeropuerto de Nueva York está cerrado por condiciones climatológicas, pero Control nos buscará otra pista para aterrizar. Houston, tenemos un problema. Y yo tengo pipí. Vaya, otra vez el hijo de Manolo vuelve a estar al mando. ¿Qué? ¿Y esa cara? ¿No te gustan los niños? Sí, pero lejos. Bueno, chiquitito, dirás. Primero abrochense los cinturones y luego gira 45 grados al norte. ¡Mamón! ¡Al sur, hijo, al sur! ¡Cobrados al sur! Ya decía yo. ¡Y otra! Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En el avión nuevo. Pi, pi, pi. ¿Qué, ha estado divertido o no? Papi, papi, ¿puedo repetirlo otra vez? No, por Dios. Vamos ya con las noticias que son como... Un poco como mi compañero, pequeñas pero resultonas. El pispás. En un pispás. El parlamento británico debate estos días si comprar un gato contra los roedores. Los parlamentarios señalan que el encuentro con los ratones se ha convertido en algo habitual. Que los políticos ingleses debatan sobre si comprarse un gato o no demuestra que, aunque nos quejemos de los nuestros, hay otros que están peor. Y también demuestra que modernos, lo que se dice modernos, no son. Porque si para acabar con los ratones proponen comprar un gato, cuando a uno le dé fiebre lo normal es que le recomienden sanguijuelas. Aunque no serviría de nada porque todos sabemos que las sanguijuelas nunca chupan a los de su especie. La plana mayor del PP rehabilita públicamente a Nacho Uriarte en una cervecería. El joven líder de las nuevas generaciones sufrió la semana pasada un accidente de tráfico y le detectaron una tasa de alcoholemia superior al doble de lo permitido. No parece que una cervecería sea el lugar idóneo para perdonar a alguien que dio positivo por alcoholemia. Si el positivo hubiera sido por drogas, ¿dónde hubieran celebrado la reunión? ¿En las barranquillas? Después de varias rondas de cerveza, Nacho Uriarte dijo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Fernando el Católico comía testículos de toro para mejorar sexualmente. Los estudios también confirman que ni aún así logró tenerlos más gordos que su mujer. Algunos incluso afirman que los testículos se los traía la propia Isabel la Católica después de arrancárselos al toro con los dientes. Tomar café sin ninguna moderación podría ser bueno para el corazón. Según un estudio practicado a 130.000 mujeres de entre 18 y 90 años, el consumo de varias tazas de café al día está relacionado con un mejor ritmo cardíaco. Cuando se les preguntó a las mujeres encuestadas, algunas de las cuales toman hasta 20 tazas al día, si estaban de acuerdo con las conclusiones del estudio, estas respondieron... ¡Ya ni qué le importa, tío! Topeca, la capital de Kansas, pasa a llamarse Google City. Menos suerte ha tenido la segunda candidata que al no poder llamarse Google City ha pasado a llamarse buscador del Yahoo City. Mucho más feo. La ciudad de Topeca se llamará Google City únicamente durante un mes. Por eso otras localidades ya se han pedido el nombre para el mes que viene, entre ellas algunas españolas como la ciudad de Uña, en Cuenca, Malillos, en León, Guarrete, que se encuentra en Zamora y Guarromán, de Jaén. Nada más por ahora. ¿Qué estará haciendo? ¿Eh? Nada, nada, despide, despide. Bueno, nos despedimos ya, pero mañana volveremos hoy con más información. Es que lo sabía, lo sabía. ¿Qué pasa? Se me ha olvidado la crema solar. ¿No tienes por ahí? Me voy a Miami. Como mañana no vengo, tengo un día más. Hasta mañana, adiós. 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 Adiós.